¡Jejeje! ¡Familia! ¡Hijo! ¿Quieres un trago? ¡Claro que sí! ¡Toma! ¿Ya te comiste las uvas? ¡Ah, si es que yo trago rápido! ¡Tres, dos, uno! ¡Jejeje! ¡Feliz año! ¿Eso es un tiro? Tranquilo, es tu tío. ¡Ay, mamá! Oye, ¿y si tienes ropa interior amarilla? ¡Ah, sí, mira! Pero, compadre, eso es un hilo. A mí no me especificaron. Bueno, no te queda mal, ¿eh? ¡Uh! ¡Primo! ¡Primo! ¡No, yo tengo uno! ¡Toma otro! ¡Gracias! ¡Primo! ¡Tómatelo por mí! ¡Tómatelo por mí! ¡Está bien! ¡No, tranquilo! ¡Yo tengo tres! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Esta ya! ¡Esta ya! ¡Esta ya! ¡Otra más! ¡Feliz año! ¿Dónde estoy? ¡En mi casa, compadre! ¿Qué es esto? ¿Por qué me duele la cola? ¡Puede ser! ¡Ya son las doce! ¡Aló! ¡Papá! ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Feliz año, mi amor! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Mijo está por ahí! ¡Sí! ¡Está por aquí! ¿Me lo puedes pasar? ¡Ya te lo paso, mi amor! ¡Ven acá! ¡Ven para que hables con tu papá! ¡Papá! ¡Hola, campeón! ¿Qué? ¿Pronto, papá? ¡Claro que sí, hijo! ¡No te preocupes! ¡Estraño! ¡Pronto estaremos juntos! ¡Está bien! ¡Pórtate bien! ¡Feliz año! ¡Feliz año, papá! ¡Te quiero mucho! ¡Todo sea por ellos! ¡Mañana hay que trabajar! ¡Pero no importa! ¡Huevos!